Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra aventura futbolística Vamos aquí con el Galista, donde recordemos que estamos en la primera división Nuestra primera vez en primera división en la Liga Española Y actualmente pues vamos terceros, vamos la verdad bastante bien A 4 del Atleti, que es el que va cuarto Y a 5 del Madrid, que es el que va segundo Y a 7 del Barça, que es el ahora mismo líder Así que bueno, con esta situación pues vamos a por el Granada Vamos a por ello, vamos a continuar Recordemos que también estamos vivos en la Copa Española, en la Copa del Rey Seguimos vivos ahí, así que bueno, a ver hasta dónde llegamos Y bueno, realmente vamos a continuar, vamos a ir dándolo todo A ver cómo se va desarrollando todo Sí que es verdad que ahora mismo estamos en una posición bastante interesante Como para la temporada que viene jugar la Champions La cual no vamos a ganar Pero bueno, ahí estamos También hay que decir una cosa y es que Que esto no lo hemos hablado Pero hay que comentar algún momento Nosotros tenemos una plantilla bastante corta Jolín, al palo tío Nosotros tenemos una plantilla bastante corta Si en la temporada siguiente jugamos Liga Más Copa Más Champions Con la plantilla corta que tenemos Vamos a tener posiblemente problemas de cansancio Y estos temas, no sería para nada de extrañar Así que bueno, habrá que ir viendo Y si no me equivoco Tampoco es que tenga yo aquí dinero para fichar Paradón, paradón No es que tenga dinero para fichar Tendríamos que tirar del canterano que suba Y los canteranos que tenemos nosotros O sea, quiere decir que ascienden al primer equipo Son... Limitados Vamos a decir que tiene una calidad limitada Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Calidad limitada Vale Así que bueno Joder tío Me cago en la leche Me cago en la leche Venga Que levante la mano el menos ciego Que levante la mano el menos ciego Porque yo no puedo levantarla Madre mía lo que acabo de fallar, chaval Pero es que era clarísima Bueno, ya está Clarísima Pero es que era clara Pero clara como la del huevo, tú O sea No me jodas, tú Bueno Venga Vale, buena Eso es, eso es Buenísima Y... Bueno, podríamos acabar jugada Realmente ya hemos ganado Bueno, ha entrado O sea que bien, perfecto Pero bueno, tampoco 4-1, listo Venga, pita el final Pita, vale Pues nada Empezamos bien Empezamos bastante, bastante bien Vale Almería Almería creo que ha perdido una tabla Eh... ¿Tenemos lesionados o algo? Esto no lo he mirado Mirad Ya que era vuelto de lesión Bueno, lesiono o expulsión No me acuerdo Bueno, de expulsión no creo Porque tiene amarilla Bueno, sí Pero podría haber sido por Roja Direct Vale Pues venga Prosigamos Continuamos Vale, Liga, Liga Copa contra el Betis Lo veis ahí, ¿no? En el calendario Liga, Liga y Copa Contra el Betis Bueno Eh... Vale Yo creo que en Copa Mientras no nos toque Fútbol Club Barcelona Real Madrid O Atlético de Madrid Podríamos pasar Ya ahí ya hay más o menos dificultad El Sevilla nos puede costar más Tal Pero ya ahí lo podríamos hacer Ya a partir del Atlético de Madrid Real Madrid O... O Barça Mmm... No digo yo que no A ver, al Barça le hemos ganado El último partido de Liga Al Barça le ganamos Creo que fue 3-1 Creo que le ganamos Pero no es lo habitual Le pillamos en un mal día En un mal momento O algo así Me cago en el Cieler Se acaba de expulsar, tío Me cago en el Cieler Solamente un gol de diferencia Vamos ganando Que es poco Jugando en campo rival Y con un jugador menos O sea, este segundo tiempo Espero que no pase nada Porque podríamos pasarlo bastante mal, ¿eh? Puede ser que no Eh... A ver Un momento Quita el Paco Yupanqui Y mete un... Es que creo que voy a jugar sin delantero Mmm... Voy a jugar sin delantero A tomar por culo Madre mía Y pon defensiva Dos expulsiones Como ganamos este partido Con dos expulsados Buah, sería increíble, ¿eh? Venga Vamos Vamos Ganamos Bueno Porque la Almería No ha querido jugar Porque la Almería No se ha querido presentar Así os lo digo La Almería No se quiso presentar No ha querido aparecer la Almería No ha querido aparecer la Almería No ha hecho acto de presencia Eh... Vamos a enfrentarnos Aquí al... Al Aletic Además al Aletic Madre de Dios El Aletic La que nos va a meter Al Aletic Tenemos aquí baja Bueno, es que tenemos baja por dos lados Tú A ver Eh... Es que me cago una leche Tío Eh... No, no me falta un Emeo Bueno, ponte tú aquí Ponte tú aquí No, perdón No, no me ha faltado una Emeo Lo vi mal Y el central Pongo una de Debit Vale Pues tres bajas Vamos a tener aquí Contra el Aletic Club de Bilbao La verdad Estamos con el Quilogra O sí Bueno Juegos en casa Bueno, al menos Juegos en casa Al menos Al menos estamos en casa ¿Recomendaciones para mi modo carrera Con el Palermo de segunda división? ¿Cómo que recomendaciones en general? No se te puedo recomendar en general Eh... Mejor a la cantera No sé qué otra cosa Es que no sé cómo vas Buena Pero la primera te diría Mejor a la cantera La verdad Mejor a la cantera Ronaldo Messi Para Boys Los men Dirán Pauleta O Hernán Crespo Bien, buenísima Buena parada Muy buena parada ¿Alguien sabe cómo se simulen los partidos Finitamente World Soccer Champs? Tienes que comprarlo De matador Tienes que comprarlo, tío Si no compras Si no pagas Eso es en la tienda Si no pagas Tú puedes simular un partido Pues cada X encuentros No me acuerdo cuántos son Pero si pasas por caja No me acuerdo el precio Pero si pagas Puedes simular todos los partidos Que te den la gana Incluso seguidos Como es mi caso Vamos Pero tienes que pagar No me acuerdo cuánto Ah, mierda Bien Buen vídeo Y te dejo el like Positivo Muchas gracias por ese like Andrés, tío Te lo agradezco Buena Perfecto Maravilloso Muy bien Pues 2 a 0 Buena pinta contra el Letic Mira que tenía al inicio Ahí un poco de Bastantes dudas Por el tema de Todas las vagas que teníamos También es verdad Que nos ha ayudado bastante Que el Letic Le han expulso Un jugador pronto Las cosas como son Uy, casi va a pillar el rebote Tío A puntito de pillarle el rebote A puntito Bueno, se puede Se puede el tercer puesto Joder Cuidado, eh 2-1, eh Cuidado 2-1 y quedan 18 minutos Cuidado, eh Cuidado 10 minutos 5 Ganamos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vamos Bien, bien, bien Bien, bien Vale, perfecto Buenísima Pues el Madrid y el Barça Se han empatado No sé si lo visteis Pero quedaron 3-3 Se enfrentaron entre ellos Nosotros estamos actualmente A un punto del Madrid A 5 de Fútbol Club Barcelona Vale A ver, tenemos este partido Y luego tenemos Copa Eh Vale, a ver Kaminsky A ver, vamos a poner a quien podamos Eh Ya está, ¿no? Tampoco mucho más Porque el Cielo está expulsado Y el Kaminsky también O sea que ya está Seguramente hemos podido hacer Una modificación Nada más Venga Buenísima Bien Modo Se puede el tercer puesto Hay presión por abajo Desactivado La respuesta es sí Sufriendo hasta el final Sufriendo hasta el final A ver Yo personalmente No creo que ganemos La primera división Esta temporada Pero la realidad Es que estamos ahí O sea Es que podíamos conseguirlo Realmente Porque a nivel de puntos A nivel de tal Estamos ahí ¿Sabes? O sea que se podría conseguir Se podría Se podría conseguir Eh Te propongo Noruega Es un país fuerte Equilibrado O Colombia Para ganar el mundial Con un país Que no lo haya ganado Hombre Noruega No me atrae nada La verdad Venga Media hora Vamos ¿Cómo va el Madrid O el Barça? ¿Alguien los ha visto Ahí en las En los resultados? Bah Mierda Pues se ha dado Un buen 0-2 Era un muy buen 0-2 La verdad Está tapado muy bien El portero Eso sí Las cosas como son Atlético Madrid Va perdiendo No me jodas Me cago en todo Mierda Tío Me cago en su puta madre Vamos Es una lesión Pensaba que iba a ser Una cinemática Hostia Pues Ojo No sé si tengo hueco Claro Tiene que entrar Claro Es que no tengo un M.O. Tiene que entrar El López este Tiene que entrar El López ese Mierda Vamos Tiene que entrar Tiene que entrar Esto Vamos Vamos Qué buena Importantísimo Importantísimas Cinemáticas Brutalmente Importante No 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 Hombre No Bien Bien defendida Bien defendida Bien defendida Muy bien defendida Oh Ha hecho sufrir Madre mía El Mallorca Buf Sufrimiento El Mallorca Pero conseguido A ver Vuelve el Cieler De la expulsión Vuelve el Kaminsky De lo mismo Y ya está Vamos a por el Real Betis Balompié Cuartos de final Vamos a por ellos Partido de Copa Partido de Copa Ay Dios Alguien me explica Por qué el primer Vídeo de este Chamo Tiene 666 Visitas En serio Tiene 666 En serio Tiene 666 Un poco raro Bueno ahora ya habrá Cambiado imagino Primer partido Goleada Girona Figura El hombre Narizman Se ha hecho Gigantesca Paradas Lo digo en serio Pozi 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 Venga En este juego No existe la suerte Lo digo en serio Y no preguntes por qué Venga Habrá sorpresas Bueno a ver Si nosotros caemos eliminados Ahora Me apelan bastante Las sorpresas La verdad No me importa Si el Madrid El Barça La Leti Etcétera Caen eliminados No me importa Pero si nosotros Llegásemos a pasar Nos vendría increíble Que caigan eliminados Que haya El menor número De equipos fuertes Posible tío Por ahora no veo Ha habido Habido algo Creo que le han marcado Gol al Atlético de Madrid Creo que el Atlético de Madrid Va perdiendo Creo Hombre no Portero Coño Que buena leche Tío Vamos Vamos No puedo tirar de ahí Vale Mierda El Barça Le va ganando al Cádiz Vamos Buenísima Vamos Bien Vamos Vamos 2-1 Vamos Vamos Atlético de Madrid Acaba de empatar Al Girona Paradón Buah Que paradón Que paradón De Narisman De Narisman Paradón Eh Paradón Chaval El Madrid Le va ganando al Granada El que no he visto Es al Barça salir Ah vale 2-0-2 Ah si Claro El Barça fue contra el Cádiz Pues no había sorpresas Creo El Madrid se carga al Granada El legalista se carga al Betis El Barça al Cádiz El Girona se ha cargado Al Atlético de Madrid No bueno Pues si que había una sorpresa Que nos toque el Girona 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 El Barça Nos toca el Barça Joder Nos toca el Barça Chavales Nos toca el FC Barcelona Poco puedo hacer aquí La verdad Buen vídeo Un abrazo Y que sigas creciendo Muchas gracias Samuel Te lo agradezco De verdad Bueno Muchísimas gracias Nueva Caledonia Es una selección A parte Aceptable Perdón Aceptable en Oceanía Con el cual Se puede ganar Nueva Caledonia No lo conozco de nada Nueva Caledonia Que no me suena Nueva Caledonia Estoy intentando buscar A este Constantemente Buenísima Bien Muy bien Perfecto Pues 2-1 Venga Vamos Vamos Venga Otra cinemática Joder Nos toca contra el Barça En Copa Chaval Que rabia Mira que nos podía haber Toca el Girona Perfectamente Osea que las semifinales Son Legalistas Legalistas Contra el Barça Y el Girona Contra el Real Madrid Esos son Luego las semifinales Osea que si Ganásemos la final Nos enfrentaríamos Primero al Barça Y luego al Real Madrid Si quisiéramos Ganar la Copa Osea es Jodidísimo 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 Es muy jodido Ciertamente Tiene mala pinta La verdad Tiene mala pinta La Copa Tiene mala pinta Con ese sorteo de mierda Que hemos tenido Pero bueno Joderada en la cabeza Tío Levanto el cabolote Venga ya hombre Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien En la realidad Lo ha hecho muy bien El Madrid va ganando En el Valencia El Atlético de Madrid Bueno Le acaban de empatar Al Atlético de Madrid Y va ganando Venga Tiene que entrar esto No No puede ser Al palo tío Al puto palo tío Venga ya hombre Al puto palo tío Joder Al puto palo tío Y voy a empatar No me jodas Y voy a acabar Pidiéndola ahora Empatamos contra el Rayo Vallecano Vaya mierda de resultado ¡Uff! ¡Hostia! ¿Una cinemática ahora? Esto sí que no me lo esperaba Si marcamos Ganamos Si la fallamos Empatamos Me la quiero asegurar tío Es que tengo miedo De chutar ¡Vamos! Listo Se acabó Se acabó Se acabó Ganamos El 94 ¡Uff! Al límite Al límite Al límite A ver El Cieler está Cada vez que González Sigue lesionado Es que se me han lesionado Los dos Se me han lesionado Los dos De la misma posición Vale El Betis Pues otra vez el Betis Esta vez en liga ¿Cómo es polivalente Philippe Blanc? Solo he visto jugar Juega de 4 También Juega de 3 Pregunta seria Yo he visto jugar En varias posiciones Que no sé Que no es que Justito Que no Es que No Que es No sé Cómo es su nombre Completo Pero lo escribe mal LAM Bien Con la mano Le ha quitado con la mano Escribe mal Lateral derecho Bayard de Muin Se le hicieron la mano No siempre ha sido Lateral derecho Vale Bah Me cago en todo Tío Mierda Bien portero Buenísima No tienes títulos en España Si todas las En esta partida Todas las divisiones Inferiores Menos Menos la primera No tenemos O sea En España nos falta La copa y la liga La primera división De la liga española Y la copa de España Eso nos falta A nivel nacional Joder Vaya mierda Tío Vaya mierda Recuerda ¿Recuerdas John Dan Hershey El capitán de Liverpool? Si está en Arabia Bueno Oye no sé si está en Arabia Porque sé que se fue a Arabia Pero quería volver No 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 le gustó a Arabia No le gustó a Arabia Pero no sé si al final se ha quedado ahí Ha vuelto ya No lo sé Pone hace rato La presión de Paco Yupanqui Para que hace rato Tenga más oportunidades ¿Sí? Bueno Con un jugador menos Voy a poner ofensiva Tiene una pinta Que vamos a palmar Contra el Betis Tiene una pinta De perder Bah Lleada histórica ¿Cuántas cinemáticas Hemos tenido? ¿Una cinemática En todo el partido? Puede ser que Hemos tenido solamente Una cinemática Puede ser que Solamente hayamos tenido una ¿Sabéis lo que Estoy pensando? Un momento ¿Me acaba de llegar un correo? ¿Me acaba de llegar un correo? Interesante Ah no No, 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 no Ah no, no, no Vale Vale, nada, nada No, 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 no Vale, es que me ha llegado un correo De los creadores Del Fútbol Manager Y yo diciendo ¿Me acaban de dar la key? Pero no Pero no Pero nada Es que He visto ahí El del Fútbol Manager Y he dicho ¿Qué cojones? Pero no Eh ¿Sabéis lo que estaba pensando? Eh A lo mejor nos conviene A lo mejor nos conviene Quedar Eh Quinto o sexto Para la Europa League La liga no la vamos a ganar Pero quinto o sexto Es posible Vale Bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Vamos a quitar a este Que está expulsado Eh Vamos a tener que leer Los comentarios que nos quedan ¿Recuerdas a Frank Ribery Y Peter Sech? Sí Te recomiendo que compres otro Zaguero En la lista de traspasos Por si se te Siguen lesionando Los que tienes Pero a portero Tenemos otro Esto ya lo hemos leído Pero a portero Ya tengo otro Sorprendí En la liga española Con el Málaga Gané la liga Al estilo Leicester En 2016 Brutal Brutalísimo Hola no Alberto Brutal tío Ibrahim En Valle Del Paris Tiene mucho potencial Tiene un potencial decepcionante Perdón Tiene un potencial decepcionante Con 16 años 65 y media Ya se queda estancado No jodas Joder Madre mía Pues que chof ¿No? En Warsock a Champs Siempre tiene una regla Y es que no importa Si tu equipo tiene Media estrella Y te enfrentas Contra el Manchester City Siempre tendrás un chance En los minutos final Del primer equipo Sí eso sí Tendrás una cinemática Como mínimo Vamos a tener una cinemática En todo el partido Como mínimo A no ser que simules Si simulas no Pues chavales Por aquí lo vamos a ir dejando La verdad Pues bien Contento Yo creo que ya vamos a empezar A simular varios partidos Viendo que la primera división No la vamos a conseguir Así que nada Espero que os haya gustado Cuideros Hasta la próxima